La firma japonesa SkyDrive Inc. de Japón, realizó una prueba exitosa de un auto volador con una persona a bordo. La demostración se llevó a cabo en un predio cerrado de Toyota, donde se probó un funcionamiento muy limitado pero prometedor. SkyDrive busca consolidar su desarrollo para estar disponible como un servicio que las autoridades japonesas quieren implementar en los próximos 3 años. Se espera que a partir de 2023, el auto volador pueda convertirse en un producto real, aunque requerirá de seguridad crítica, planteó Tomohiro Fukuzawa, quien dirige el proyecto de SkyDrive, a medios locales. De los más de 100 proyectos de autos voladores del mundo, solo un puñado ha sido exitosos con una persona a bordo. Espero que muchas personas quieran conducirlo y se sientan seguras, dijo a la agencia de Associared Press. Por ahora, el SkyDrive SD-03 solo puede volar entre 5 y 10 minutos, aunque si podemos convertirlo a 30 minutos tendrá más potencial, señaló Fukuzawa. El diseño de este vehículo es de unos 4 metros de longitud por otros 4 de ancho y 2 metros de altura y ocupa el espacio de dos vehículos medianos en un estacionamiento. Con estas dimensiones, solo puede transportar a una persona. Además, está equipado con 4 pares de hélices que cuentan con su propio motor eléctrico, con el objetivo de ofrecer un sistema redundante ante un aterrizaje de emergencia. El tamaño de las baterías, el control de tráfico aéreo y otros problemas de infraestructura se siguen trabajando para su comercialización. El tamaño de las baterías, el control de tráfico aéreo y otros problemas de infraestructura se siguen trabajando para su comercialización. El tamaño de las baterías, el control de tráfico aéreo y otros problemas de infraestructura se siguen trabajando para su comercialización. El tamaño de las baterías, el control de tráfico aéreo y otros problemas de infraestructura se siguen trabajando para su comercialización.